El campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, María Zambrano, ha celebrado este miércoles una concentración de condena a los atentados terroristas de París y de solidaridad con sus víctimas. En el día en el que el semanario atacado Charlie Hebdo saca de nuevo a la calle una edición especial, la UBA ha querido hacer coincidir esta concentración solidaria en contra del terrorismo y de cualquier tipo de intolerancia ante la libertad de expresión y en contra de cualquier manifestación de integrismo religioso. Lo que pretendemos es reivindicar los derechos humanos, la libertad de expresión y el plantear que hoy más que nunca los medios de comunicación tienen una labor de reforzamiento de la democracia y en ese sentido queremos manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de los atentados en París, pero también no solo esa solidaridad con los profesionales de Charlie Hebdo y con los miembros de esa plantilla del semanario parisino, sino también con todas las personas que han sufrido el terrorismo y que participan de forma activa por combatir el terrorismo con la sonrisa, con el humor y también con su labor informativa. Para nosotros es muy importante que toda la sociedad, no solo de Segovia, sino también a nivel nacional se sienta solidaria con este acto, puesto que la labor de la universidad es promover la reflexión crítica, evitar el miedo y pensar que la reflexión crítica y el ejercicio del pensamiento es algo que moviliza a la sociedad y refuerza la democracia. Desde la Universidad de Valladolid se ha invitado a la concentración en favor de la libertad de expresión y del trabajo por la paz a toda la comunidad educativa en todas sus modalidades con sede en Segovia, a los profesionales de la información y a los ciudadanos de Segovia en su conjunto que quieran unirse. Condenamos cualquier integrismo que en nombre de la religión pretenda atentar contra derechos humanos fundamentales. Creyentes, agnósticos y ateos tienen idéntico derecho a convivir en paz. Cada ciudadano es libre para cultivar o no su propia espiritualidad, que en ningún caso debe justificar o provocar violencia, agresión o muerte, se afirma desde el comunicado emitido desde el vicerrectorado del campus de la UBA en Segovia.